De las glorias deportivas Que campean por España Va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña Club castizo y generoso Todo nervio y corazón Veteranos y noveles Veteranos y noveles Miran siempre tus laureles Con respeto y emoción A la Madrid, a la Madrid Noble y bélico Adalid Caballero del honor A la Madrid A triunfar en buena ley Defendiendo tu calor A la Madrid A la Madrid A la Madrid Enemigo en la contienda Cuando pierde da la mano Sin envidias ni rencores Como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde Los domingos por la tarde Caminando a Chamartín Caminando a Chamartín Noble y bélico Adalid Caballero del honor A la Madrid A triunfar en buena ley A la Madrid Defendiendo tu color A la Madrid A la Madrid A la Madrid A la Madrid ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?